Jackson Martínez para la revista 10 de Nueva York, felicitaciones por su campaña en México, cuénteme, ¿sigue adaptado a la liga mexicana? Sí, sí, ahí estamos todavía en México, contento, esperando hacer cosas mejores cada vez y pues elevar el rendimiento. ¿Y cómo ha sentido usted la llegada de su compatriota Faustino Arizala? Ah, muy bien, la verdad, muy bien, lo hemos acogido muy bien, el fútbol mexicano tiene algo que, un jugador que llega nuevo a un equipo, al menos en el que estoy, se acoge muy bien y pues la verdad se siente muy a gusto, entonces eso es lo que se hizo sentir, ya que yo no estuve en la pretemporada, todo lo que él me ha comentado y pues es la satisfacción saber de que hay un buen grupo. ¿Hay alguna diferencia entre las dos ligas, la liga Faustino y la liga mexicana? En cuanto a técnica. Yo creo que individualmente para mí son más fuertes, en lo colectivo puede ser mucho mejor el fútbol mexicano, se busca más en lo colectivo y jugar en conjunto, individualmente también son más fuertes, pero creo que por eso le va también al jugador colombiano, porque tiene muy buena técnica, normalmente los jugadores que salen son muy rápidos y tienen la oportunidad de un fútbol mexicano. En lo cual los centrales no son tan fuertes como el colombiano. Gracias Jack, son muy amables.